En tarima de eliminatorias del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar se ha lucido el acordeonero barranjeño Jairo Andrés de la Osa. Este miércoles primero de mayo fue el segundo día del festival y Jairo Andrés sigue dando lo mejor de sus notas en sus interpretaciones y melodías. En los aires de Paseo y Merengue Jairo Andrés mostró sus habilidades en la ejecución de su acordeón, compitiendo esta vez con medio centenar de artistas de altísimo nivel. En el 2011 Jairo Andrés de la Osa obtuvo el primer lugar venciendo a Ferney Luis Arrieta y a Mauro Milián. De la Osa también aparece en el cuadro de honor del Festival de la Leyenda Vallenata como rey infantil en el 2003 y fue rey del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena en su tierra natal Barranca Bermeja. ¡Gracias!